culo habla de lado ostras malditos subtítulos porque los ponéis asquerosos vamos y este lado es de caquita caquita si, caquita y no, y no me refiero a esto sino que tres bolas, en tres bolas y no se más bolas y después viene un señor un tío que había una maldita una caracula y después yo estaba desnutrido y muerto y bueno viene esta caracula y del mundo del extraterrestre y era gordísima pero muy amable para mi pero una gorda mira, este puso una bola así y la puso mal así que, no se, por qué pones esto porque es una mierda y por qué es eso porque es así y pues yo no creí en ella y me dice vale, eres una culera que se chupa el el no se que después hablé con mi hermano pequeño y me dijo esta es una culera pinche culera y dije es que esa tienda es el Burger King pues que Burger King no es un Burger King y me dieron esta basura de helado y es que es una basura yo quería chocolate y después vi al Daring King y después me dieron una bola de helados y después dijo al director no sé pero es que es así y yo pues dije a mi hermano oye que esto es una tontería de helado pues que se lo comen y después le dije mi hermano mayor y me dijo caraculo porque esta tienda es una basura y dije esto también es una basura y también el otro día fui al Daring King después me dieron otra de la gorda no estaba pero es que había un señor y había una mujer cagándose los calzatillos y dije oye porque este helado está mal y después vi una mujer sexy y después dije oye porque ese helado está mal dijo porque están así igual y después que que estupidez después y después vino un negro un negro de África que parecía la maldita gorda que parecía el señor y este es que era negro si era negro era un negro y dijo hola que tal y después de que no sé es que este helado está negro y después dije una bola persona chupa los huevos y después dije chupamelo es que no tengo huevos y que dice fuera es un negro chupa los huevos chupa los huevos chupa los huevos chupa los huevos ¡Nada maldita sea! viste y después le dije chau chau ¡Gracias por ver!